Con sus ganados Tantrino Bajuto Ajá, ahí está el burrito Ajá, ahí está el burrito Vened un señor Muy bien, muy buenas noches de Coamba Llevados con sus hechos, con sus cerros Los Bacobamba están aquí en el centro de un comienzo sobral, con su violencia colonial, con su tradicional, con su tradición a los filósofos. Los Bacobamba están aquí en el centro de un comienzo sobral, con su tradición a los filósofos, con su tradición a los filósofos, con su tradición a los filósofos. Los Bacobamba están aquí en el centro de un comienzo sobral, con su tradición a los filósofos. Y el evento sobral. ¡Buenos chicos! ¡Yacobamba! ¡Hasta Paseco de Bichichingas! ¡Ticharito! ¡Ezanzito� testigo juicio! ¡Hasta los turistas bailan! ¡Hasta ENVENTE CO языrido! ¡A la fiesta del campeón! 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 ¡Gracias! ¡Excepciono! ¡En esa vacancita de Acabampo! ¡Acabampo! ¡Cabrín Marrientos! ¡Cabrín Marrientos! ¡En la vacancita de Acabampo! ¡Acabampo! ¡Cabrín Marrientos! ¡Vamos, cariños y cariños! ¡Vacanacita de Colombo! 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 ¡Vacanacita de Colombo!